Cambiamos de tema ahora porque empleados de una planta filetera se manifestaron en la zona del puerto. Reclaman que regularicen su situación laboral. Ellos denuncian estar en una cooperativa trucha en negro desde hace más de tres meses. Hace como tres meses que venimos mal, mal, laburamos dos días, tres, y bueno, no laburamos. Entonces estamos reclamando laburo, que nos dé trabajo y nos vende el pescado. Nos vende el pescado y no tenemos laburo. Hoy paramos acá porque estaba por vender el pescado, iban a salir los camiones con pescado y no iba a dejar sin laburo. En esta situación irregular, ustedes están registrados como trabajadores, ¿cómo se fue dando? No, no estamos, estamos en cooperativa. Y ahora estamos pidiendo la efectividad. Trabajan para Moscú, pero figuran como cooperativa. Como cooperativa. ¿Hace cuánto tiempo que viene? ¿Ha tenido intervención el sindicato? Sí, no, primera vez que tiene intervención el sindicato. ¿Cuántos son los trabajadores que dependen de esta planta para llevar un pan a su mesa? Cien fileteros. Y cien fileteros, sí, más o menos cien. Y la gente está mal porque no tiene para pagar sus cosas. ¿Han tenido reuniones con la gente, los dueños de la planta, para ver cómo se puede subsanar este conflicto? Tuvimos. ¿Y qué pasó? Y arreglamos que no lo iba a vender al pescado, que iba a... Bueno, ellos no están, que no iban a poner con la pyme y hoy no vendieron el pescado, que no iban a vender el pescado y por eso estamos acá. Las irregularidades que tiene este frigorífico son varias. Desde funcionar con una cooperativa supuesta, cooperativa y tener gente en negro también, que es casi lo mismo. Lo que tenemos es desde ayer un planteo de los compañeros por la escasez de trabajo que están teniendo, ya que este frigorífico tiene barcos, tiene materia prima, pero bueno, al no tener un compromiso con las personas y tenerlo totalmente en negro, hoy por hoy tienen más rentabilidad venderlos enteros y no darle trabajo a la gente. Entonces, se generó un conflicto ayer, que vinieron otros compañeros del sindicato, ellos decidieron hablar directamente con la empresa para ver si podían solucionarlo. Por lo visto, le tomaron el pelo porque lo que hablaron los trabajadores con los dueños de la fábrica no se cumplió nada. Así que hoy de vuelta solicitaron la presencia del gremio, que se vino inmediato para acompañarlo, para estar acá. Tenemos las directivas, la Secretaría General de hablar con la gente, de organizarnos, de que esté todo tranquilo. Y así, también de una vez por todas, este frigorífico pedir la registración laboral.